Juan arrendó su casa sin saber que un favor a un conocido se transformaría en su mayor problema. Hoy vive en condiciones indignas. Muy buenas tardes a don Juan y a la señora Bárbara. Se abre la sesión. Cuéntenme cuál es su casa. Bueno, primero que nada vengo a demandar a don Sebastián Cayún. A él le arrendé la casa el año 2016, si no me equivoco, el 21 de enero del 2016 y en adelante, por un año. El cual cumplimos el año y me pidió que por favor se lo siga arrendando porque él estaba a gusto y estaban conformes con la casa y querían quedárselo. Le dije ningún problema, ahí está la casa, cuídermela y tú sabés que yo estoy trabajando por proyecto en Santiago, yo voy y vuelvo y así voy a estar. Tengo mi estacionamiento, tengo mi pieza atrás y yo no lo voy a molestar. Esas fueron mis palabras y las condiciones también en buena onda que tenía con él. ¿Cuáles eran las condiciones del arriendo? Sí, pero un año después se extendió. ¿Por cuánto tiempo más se extendió? No, se extendió por el año más porque pasa automáticamente a ser... O sea, ¿hasta el 2018? Hasta el 2018. Ya. ¿Y el precio del arriendo? 130 mil pesos. Se lo arrendé baratísimo porque él trabajaba conmigo en algún momento. Él trabajaba conmigo, me prestaba servicio y yo se lo arrendé porque él, como era persona, entre comillas, de confianza, y en el lugar donde yo lo fui a sacar también, el riesgo que él estaba corriendo con su familia, tenía muchos problemas, entonces le tendí la mano y lo traje a mi casa. ¿Y qué pasó ahora? No se quieren ir. Así de simple, no se quieren ir. ¿No quieren ir? Se lo pedió de buena forma, le dijo... O sea, llegó el 21 de enero del 2018, le dijo... ¿Usted le pidió la casa? En agosto del año pasado. Yo venía a trabajar por proyectos. Venía septiembre, venía diciembre a trabajar por proyectos. Ningún drama, porque yo tenía... Tengo mi estacionamiento, estacionaba el camión adentro y no tenía drama. Cuando yo llegué en agosto del año pasado, de hecho lo llamé... Estamos hablando del 2017, lo llamé en varias ocasiones. No me contestaron el teléfono. Llegué acá a trabajar, porque la pega ya la tenía, y me hicieron el medio escándalo. Me hicieron el medio escándalo, que por qué no llamaste, por qué no avisaste. Yo le dije, pero te llamé cuántas veces, cómo no... ¿Por qué no...? ¿Cómo? Si no me contestás, ¿cómo yo te voy a decirte lo que yo creo? ¿Quiero? ¿Y este contrato fue formal? Sí, antes notaría. ¿Me lo puede traer? Tengo... El original lo tengo en Puerto Montt, porque yo me había ido... Con la fotocopia estamos bien. ¿Son de Puerto Montt? Sí, ella es de Puerto Montt. Sí, estamos viviendo en Puerto Montt. Bonito lugar, me encanta. Estábamos viviendo allá, porque ahora ya estamos acá de nuevo. ¿Sentado frente al mar? Sí, exactamente. Me encanta Puerto Montt. Es lindo. Ya. Y en agosto del año pasado, cuando yo llegué, me hicieron el medio escándalo, le pedí la casa, le dije, mira, necesito que me entreguí la casa, pero te doy el tiempo que sea necesario para que tú barriendo. Estamos hablando del tiempo que ellos, que los niños... Esto fue en agosto del 2017. 2017. Y de ahí hasta ahora ha seguido viviendo en la casa, obviamente. Claro, en diciembre... En octubre. No, en agosto le pedí la casa. En octubre le enviamos la carta, se lo dejamos en el casillero que tenemos, que yo tengo ahí. Y en diciembre, él se acerca a mí y me dice, por favor, lo deje estar durante el tiempo de verano, porque los niños quieren armar su piscina y todo eso. Yo le dije, ningún problema, quédate ahí. Yo no lo molestaba. ¿Otra prórroga más? Otra prórroga. Claro, otra... ¿Y esa prórroga terminaba en marzo? No, en febrero. En febrero. Yo le dije, el 20 de febrero yo estoy acá de nuevo. Yo estoy de vuelta acá, con mi gente, con mi familia, porque yo me vengo a trabajar de nuevo. Ningún problema. El 15 de febrero yo me voy sin falta, me dijo. Porque esto en diciembre se iba a ir. No se fue por lo mismo porque... Por el verano, la piscina. Claro, y le dije, no, ningún problema. El 15 de febrero lo empezamos a... O sea, que el 20 nosotros ya veníamos viajando. Porque desde Puerto Montt, pasamos a Tebuco a ver a mi otro hijo. Y llegué acá el 20 de febrero. Porque también tenía la vega asegurada. Llegábamos el 20 de enero y no pasó nada. De hecho, nosotros lo llamamos allá avisándole que nosotros veníamos viajando. Entonces, él le manda un mensaje a Juan Carlos, a su teléfono, donde le dice, mira, ve tú lo que vas a hacer con tus hijos, pero los míos no los sacáis de aquí. Yo voy con mi familia, le dije. Yo voy con mi familia, le dije, y necesito la casa que me la deshubre. Me dijo, tú verás qué haces con tu hijo, yo voy a hablar por los míos. Esas fueron las palabras. O sea, ahí cambió, por primera vez cambia el tono de la conversación. Exactamente. Ahí ya rebalzó el vaso. ¿Y hasta ahí estaba todo pagado? Entre comillas, porque él dejó de pagar en noviembre. ¿Y por qué? Porque dijo que él había consultado con un abogado y que el abogado le había dicho que él tenía dos meses para vivir gratis en la casa. ¿Qué mal abogado le habrá dicho eso? Cuando pasé de septiembre, en octubre, cuando yo, nos pusimos a conversar. Porque yo soy de palabra, yo llego a dialogar. No soy de andar mandando mensajes. Él solamente con mensajes. Y las veces que tenía, él se escondía y no daba la cara. Me dice, yo consulté con un abogado y el abogado me dijo que yo tengo dos meses gratis. O sea, que él tenía dos meses gratis. Más el mes de garantía, que por lo demás nunca lo pagó. Más el mes de garantía. Entonces, de noviembre dejó de pagar. Usó el mes, entre comillas, que era mes de garantía, que nunca me lo canceló. Porque cuando yo lo fui a sacar en su domicilio... Aquí dice que sí lo pagó, pues. Es que el contrato dice así, por eso yo lo dejé de lado. Ya, eso yo me olvidé de ese tema. Sí. Yo lo dejé de lado. Nada va a preguntar a don Sebastián si de verdad un abogado le dijo eso y si ese abogado se había titulado, ¿no? ¿Quién sería? Y me citó. Nada va a pedir entonces a don Sebastián que viene acompañado a la señora Mónica que se sumen también a esta conversación. Mientras le aprovechamos de explicar que la información que le dieron don Sebastián, doña Mónica, es absolutamente errada. Cuando yo nos pusimos a conversar, porque yo soy de palabra, yo llego a dialogar, no soy de andar mandando mensajes, él solamente con mensajes. Y las veces que tenía, él se escondía y no estaba la cara. Me dice, yo consulté con un abogado y el abogado me dijo que yo tengo dos meses gratis, o sea que él tenía dos meses gratis. Más el mes de garantía, que por lo demás nunca lo pagó. Más el mes de garantía. Entonces, de noviembre dejó de pagar. Usó el mes que, entre comillas, que era mes de garantía, que nunca me lo canceló, porque cuando yo lo fui a sacar en su domicilio... Aquí dice que sí lo pagó, pues. Es que el contrato dice así, por eso yo lo dejé de lado. Ya, eso yo me olvidé de ese tema. Sí. Yo lo dejé de lado. Nada va a preguntar a don Sebastián si de verdad un abogado le dijo eso y si ese abogado se había titulado, ¿no? ¿Quién sería? Es que ahí está el... Y me citó. Vamos a pedir entonces a don Sebastián que viene acompañado a la señora Mónica que se sumen también a esta conversación. Mientras le aprovechamos de explicar que la información que le dieron a don Sebastián, doña Mónica, es absolutamente errada. No corresponde. Es errada porque yo fui con él. El arrendador tiene la obligación de dar aviso con anticipación al arrendatario del término del contrato de arriendo. Y la ley faculta, o le da el derecho al arrendatario, de tener de plazo un mes por cada año que haya permanecido en la casa con un máximo de seis meses. Usted llevaba dos años prácticamente, entonces le correspondería que este caballero le avisara a lo menos con dos meses de anticipación. Sí. Pero esos meses de anticipación se pagan, no son gratis. Eso fue lo que después... Bueno, primero, buenas tardes. Buenas tardes. Yo, primero, fui a hablar con un abogado. Fui a la Municipalidad del Espejo. El caballero me dijo, mira, tú tenés dos años, o sea, dos meses gratis, que son los meses por año. No. Y después cuando llegó con Carlos... El mes por año, para que lo entienda, usted y muchas personas más que están viendo, ¿no? Tiene que ver con el plazo, con el que yo debo avisar que voy a terminar el contrato de arriendo, pero no con la falta de pago. Esos dos meses o hasta seis meses que pueden ser según la ley, se pagan todos los meses. Y el mes de garantía tampoco puede usted por decisión personal imputarlo a un mes de arriendo. Esa es una decisión que tiene el arrendador. El arrendador puede usted preguntarle, ¿sabes qué? Mira, la casa está igual, no ha pasado nada, no hay ningún daño que sea de responsabilidad mía, y él comparará las condiciones en las que estaba en la casa con las condiciones en las que se la entregó, y si efectivamente no hay nada que descontar, puede aceptar y decirle, ya, imputemos el mes de garantía a un mes de arriendo, pero es una decisión de él. Como él también tiene la obligación, una vez terminado el arriendo, si es que no hay ningún daño que sea responsabilidad de ello, tiene la obligación de devolver completo el mes de garantía, si no se comete el delito de apropiación indebida, pero gratis, no se vive en ninguna parte. Sí, eso fue, después nosotros volvimos a ir, porque yo a Juan Carlos le dije, Juan Carlos, yo hablé con el abogado, fue un día domingo, que hablamos los dos, yo le dije, vamos el lunes, vamos a hablar, nosotros dos vamos a hablar con el abogado, él no quiso, según por qué tenía que hacer, y no fue. De hecho, cuando él me citó al abogado, yo le dije, mira, o sea, yo no quiero tener problemas con abogados, no quiero tener ningún drama, ¿cierto? Esas fueron mis palabras. Yo necesito que me subí la casa, porque yo vengo con mi gente, con mi familia. Tú me dijiste, vamos a hablar con el abogado, para que tú sepas que el mes de garantía, o sea, los meses de gracia. Claro, era más por el mes de garantía, que yo estaba dudoso. Los meses de gracia que supuestamente, y yo te dije, mira, Seba, mira, a mí mientras me traguí la casa, estamos impecables, ¿cierto? Esas fueron mis palabras. ¿Se entiende, entienden ambas partes que el mes de garantía no se puede decir? Sí, después me lo aclaro. ¿Entienden también, a lo aclaro después, entienden también que el plazo que otorga la ley para poder avisar, tiene que pagarse, todos esos meses tienen que pagarse? Ahora lo sé. Y fue que ese mismo día me dijeron que él tenía que mandarme una carta certificada con dos meses de anticipación. Él dice que se la envió. Se la envió. Que no está enviado. Se la enviamos. ¿Por qué? Porque él, cuando estábamos en el abogado, él dijo, te la enviamos desde Puerto Montt. Sí. Cuando yo hablé con él, en el patio de la casa, me dijo que la había enviado desde los espejos. Sí. ¿Antenotaría me lo dijiste tú en varias últimas? ¿Me amenazaste con todo? Se manda ante notario. ¿La envió así? Sí, pues por notario. A mí no me ha llegado ninguna carta. Está a la recepción del notario y la certificación del notario, usted no puede decir que no le llegó a nada. Él me dijo, me dijo que tenéis que enviarme la carta de... ¿Tiene la recepción del notario? A esta altura, ya les pasaron hartos meses. Lo mismo que... Se puede pedir. Ojo, no es tan fácil, porque este caballero puede ir a la notaría y pedir una copia de esa recepción. Y eso ya lo tiene usted por notificado y avisado. Sí. Y si más encima, usted dejó de pagar, el aviso pierde importancia frente a la falta de pago, porque la falta de pago es un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato y deriva en el término del contrato. Eso fue el error que yo cometí, haber incumplido en los pagos, pero él también incumplió en muchas cosas. ¿En qué cosas? Porque él dijo, nosotros llegamos a acuerdos, y llegamos a acuerdos de palabras, que él iba a ir solamente dos veces al año a trabajar, que era el tiempo de septiembre y diciembre, que era la entrega de las cajas de Navidad. Pero aquí el hombre después se quedaba tres meses, quedaba cinco meses. Proyecto, ¿no? Pero nunca me hablaste de proyecto. Quedaban cinco meses, el camión estacionado, que el patio, él dijo que me había arrendado solamente la casa, y el contrato no sale de eso. ¿Qué hizo el contrato? Y el abogado se lo dijo. ¿Qué hizo el contrato? Y dejó el camión ahí. Se fue a Puerto Montt, cinco meses, y yo con el camión ahí. Vuelve, hay árboles frutales, llega, saca todas las frutas. Llegaba con gente con los que él trabajaba, y eso es verdad, y tú estás ahí claro. Claro. Que muchas veces te pusiste a tomar con esos tipos, y los mismos tipos iban a orinar en el patio atrás, que yo lo tenía limpio. Y me pasaste a llevar a mi gente, a mi hija, primero que nada, y a mi señora. Tomarse un chaco creo que no es... Sí, pero no orinar detrás del patio. Y no orinar con gente, tenía un solo pioneta. Un solo pioneta tenía... Andáis, pues ahí con quién andáis. Y yo no, una que no me ando pidiando. Ese es un tema. Ese es un tema. Estamos hablando de... Eso es cosa mía. Sí, pero no orinar donde hay niños. Depende, ordenemos las cosas. Si alguien se quiere fumar un pito en su casa, el problema es el que se lo fuma. No es ilegal, no está cometiendo nada. El problema de él, él verá, se le gusta, cosa de él. Pero si usted se quiere tomar un traguito en su casa, también el problema es suyo. Pero si usted va a tomarse el traguito a la casa que le arrienda a este caballero, es problema de él, porque eso no lo debería ser. Igual como si el caballero fuera a fumarse el pitito a su casa. También el problema es suyo. ¿Tengo mi pieza atrás? Sí, pero cuando usted arrienda una propiedad, caballero, usted cede el derecho de usar la propiedad, el derecho de habitar la propiedad. Entonces usted, aunque sea dueño y muy dueño de su casa, y aunque su derecho no esté vulnerado de ninguna forma, ni alterado de ninguna forma, usted no puede entrar cuando se le ocurra y hacer lo que se le ocurra en una casa que tiene arrendada. Nunca entré a la mala. Eso usted está diciendo... Nunca entré a la mala. Le está explicando que usted entraba con personas que él no quería que entraran y hacían cosas que él no quería que hicieran. Y eso sí es materia de él, porque era la casa que le está pagando, que le está arrendando. Y tenía un solo pineto. Sí, pero después no quería meterse... Mirá, ¿cómo se lo digo? Un caballero, uno solo, orinando en el patio de la casa de uno, es un desagrado. Uno. Si es más, peor. Así que el número es irrelevante. Y después, cuando volvió, dijo, yo voy a colocar dos camiones acá. ¿Y por qué no se fue si usted también era tan desagradable? Además, le estaban pidiendo la casa. ¿Usted pedía prórroga? Nosotros hemos buscado arriendo por todos lados. La gente en la población donde nosotros vivimos ya no le está arrendando mucho a los chilenos, sino que está lucrando con la gente de color. Y yo creo que han subido los arriendos. Cuando yo le dije, Juan Carlos, súbeme el arriendo, para yo quedarme tranquilo acá, para seguir buscando arriendo, y no quiso. Cuando estábamos donde el abogado... Ojalá la palabra fuera lucrara. Sí. Cuando estábamos donde el abogado... El lucro que está tan mal visto hoy día, en el fondo, es obtener una utilidad. Contablemente, eso es lucrar. Obtener una utilidad. Y cuando uno invierte en una propiedad, es lícito que quiera obtener una utilidad de eso. Pero aquí lo que está pasando usted, lo que habla, que no puedo dejar de mencionarlo, es abusar de las inmigrantes, porque los precios que se cobran a veces son aberrantes, por los lugares insalubres que les dan para vivir. Eso es verdad. Abusar, es eso. Ya, hay un dueño de una propiedad, en la que usted vive, que quiere la casa de vuelta. Y se lo ha dicho ya varias veces, han llegado a prórrogas, y la última fue, según él, en diciembre, que le llegan a una prórroga hasta el 25 de febrero. 15. Hasta el 15 de febrero. Él se iba a ir al 15, sin falta, sí. 15, 20, tal vez. Febrero. Ya estamos a julio. O sea, el plazo está más que cumplido. Más que cumplido. ¿Cuándo se va? Cuando encuentre donde ir. No, pues cuando... Mire, hay una cosa para que aprendamos, porque como siempre en el programa tratamos de explicarle a la gente cómo funciona el derecho, para que lo entiendan, y para que en la medida en que aprendan de derecho, esté en mejor posición para defenderse. En el Código Civil, que es el que regula las relaciones entre los particulares, que somos todos nosotros, hay un capítulo especial dedicado a las obligaciones o las condiciones que uno pone en una obligación. Yo te devuelvo la casa siempre y cuando me pagues, siempre y cuando pase algo, ¿cierto? Esas condiciones, dice la ley, cuando son meramente potestativas, o sea, cuando solo dependen de su voluntad, la ley dice, son nulas. ¿Por qué? Porque no tienen ningún valor. Porque si yo le digo, yo me voy cuando, cuando quiera, eso puede ser nunca. Sí. Depende de mí nomás, ¿cierto? Entonces, cuando usted me dice, yo le devuelvo la casa, ¿cuándo? Cuando encuentre arriendo. ¿Y cuándo va a encontrar arriendo? No sabemos, porque es algo que usted tiene que hacer. No es válida esa condición. Nosotros estamos haciendo igual... Nosotros necesitamos que su expresión sea seria. Nosotros igual estamos haciendo trámite en el sentido que teníamos pensado, ahora a fines de este mes, dejar la casa. Pero se juntan muchas cosas. Primero... ¿Fin de este mes en unos días más? Primero, yo tenía la plata. ¿Plata para qué? Tenía la plata juntada como para irme. Y fue la que le ofrecí también a él. Cuando estábamos con el abogado, le dije, Juan, yo te pago todos los meses que te debo para atrás. ¿Cuántos meses debes? Desde diciembre. ¿Seis meses? Ahí van los... Claro. ¿Seis por ciento treinta? Y fue lo que le dije yo, adelante el abogado. Baratísimo. Y le dije... Con comparación en otro lado. Yo te pago todos los meses que te debo, pero déjame seguir buscando arriendo. Porque la plata que yo no le pagaba, yo la iba juntando. ¿Y usted hasta ahora no la ha pagado? ¿Y la plata qué pasó? Y la plata, ahora a mi señora le salió el subsidio. Tuve que poner plata de esa plata. Y el día 15 de este mes falleció mi papá que tuve que viajar a Temuco con lo que tenía. ¿Cómo que le salió el subsidio? O sea, está postulando al subsidio, al último subsidio que salió. En el DS49. ¿Dónde postuló? En el espejo, en la municipalidad del espejo. ¿Postuló la municipalidad? Sí. ¿Se postula ahí? Sí. Me dijeron que a fines de junio me daban la respuesta si salía llamada o no sé. Bueno, ahora si no salgo no resulta. ¿Sacamos la plata? Sacamos la plata y no. Fíjese que los registros que nosotros revisamos usted no aparece postulando. Qué raro porque tengo... Raro. Le aconsejo que revise qué pasó porque en los registros públicos usted no aparece como postulando a ningún subsidio. Señora Carmen, ¿puedo decir algo? Sí, voy a ir a averiguar porque yo fui, me dieron hora y yo fui a ver ese tema. Es raro que ellos digan que sacaron la plata para postular al subsidio porque cuando nosotros hablamos con el Sebastián, el Sebastián fue súper claro en decirle al Juan Carlos, Juan Carlos, ¿qué querís? ¿Que paguemos los gastos de la casa que era la luz y el agua o te paguemos el arriendo a ti? Se paga todo eso. Se paga el arriendo, los gastos. No, no, pero eso fue lo que tú le hiciste en ese momento. A ver, ordenemos las cosas. No le está pagando a él la luz y el agua. Usted está pagando su propio consumo de luz y agua. Lo que la otra vez él dijo cuando llegó me dijo, mi señora te está pagando desde Puerto Montt, te está pagando la luz y el agua, me lo dijo a mí. No, no, no. Y jamás me han pagado las cosas a mí. No, 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 fue una... Bueno, ¿qué me dijeron? El internet y el cable. El internet te lo paqué yo porque tú dejaste la deuda del internet y eso lo terminé de pagar yo. Bueno, creo que la discusión es irrelevante porque usted debe hasta la fecha 780 mil pesos netos, sin interés, sin nada. Los seis meses de arriendo a 130 mil pesos son 780 mil pesos. Y el caballero quiere la casa de vuelta. Es más, el caballero ya me da lo mismo lo que me deban, quiero mi casa de vuelta. Porque está en una situación apremiante y es el dueño de la casa y necesita urgente su casa. Hay una deuda del agua hasta ahora, hasta hoy día, porque este documento de hoy día, de 60 mil pesos, 60 mil 770. La estoy pagando. ¿Pero desde hoy día? Pero no la pude pagar este mes, tuve que viajar a Temuco a ver a mi mamá que falleció. Hay un tema de la luz también, está atrasado. Pero la estamos pagando, si no, no tendríamos ni agua ni agua. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, corrijamos la forma. Corrijamos la forma, porque le aseguro que si yo le debiera a usted 800 mil pesos y yo le dijera, pero sí, ¿qué me va a molestar? Y si te lo voy a pagar, ¿a usted no le gustaría mi respuesta? No, no, no. Entonces, cuidemos el tono, porque aquí el deudor está claro quién es. Y si el caballero necesita que le expliquen 10 veces, no 10 veces le explica. Y también como deudor, también soy víctima. ¿Víctima de qué? Porque ellos han cometido muchas cosas con nosotros. Señores, bien fácil, el arriendo voluntario, nadie lo tiene ahí obligado. Si no le gusta, se va. Es que no tenemos dónde irnos. Eso no es problema de él. Yo lo que más le recalqué al Seba desde el principio, Seba, yo no quiero llegar al tribunal, no quiero denuncias, no quiero andar... ¿Cuándo se va, caballero? El abogado y nada menos. Porque usted entiende, primero, que vaya a revisar esa situación de la supuesta postulación al subsidio porque no aparece en ningún registro. Y aunque apareciera en el registro, una postulación no implica necesariamente que se le vaya a otorgar este subsidio. Y hay gente que postula una vez, dos veces, tres veces y años está postulando y no hay ninguna posibilidad. Entonces, no hay una certeza de que ella en junio o en julio o cuando sea se le vaya a otorgar el subsidio. Eso puede ser en dos años más o nunca. Entonces, yo necesito que usted le devuelva la casa al caballero como corresponde. Y además, él está haciendo un tremendo perdonazo. Está olvidando los 780 mil pesos y todos los otros servicios que se deban con tal que usted le entregue la casa ya. Es que ya no puedo. Ahora no puedo. ¿Cuándo? Le estoy preguntando. Yo, mira, si yo... Yo eso es lo que quería hablar con el Juan. Que llegáramos a un acuerdo por último. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuándo? Que por último me deje que mis hijas terminen el año de estudio y yo le sigo pagando la... Caballero, son seis meses más. Nosotros estamos... No tengo dónde estar. ¿Usted haría eso por alguien? Son seis meses más. Sebastián... Si estuviera en el extremo como estamos nosotros, sí. Sebastián, los que no estamos en el extremo somos nosotros. Nosotros estamos viviendo en una pieza en la casa de mi cuñado. Ahí tiene el extremo. ¿Usted dijo que haría lo mismo? En una pieza. Señora, usted dijo que haría lo mismo, caballero. Me acaba de decir. Yo le pregunté. ¿Le entregué la pieza que yo arreglé para mis hijas? ¿Se la entregué a él? Es una pieza para vivir cuatro personas. ¿Usted me acaba de decir? Yo le pregunté. Si usted estuviera en la misma situación que él, ¿haría lo mismo por otra persona? Y usted dijo, sí. Tiene al frente una persona, un matrimonio, que está en la misma situación que usted. Ellos no tienen dónde vivir, con la diferencia que ellos le están pidiendo a usted que les devuelva la casa de ellos. Si sé que es de ellos. Entonces, pues, caballero. ¿Qué fácil es ser generoso con el bolsillo ajeno? Usted dijo, si yo estuviera en la misma situación, los dejaría vivir si no tuvieran dónde vivir. Resulta que ellos no tienen dónde vivir y cuando le afecta a usted, no se va. Ellos cuando me pidieron la pieza, yo les dije. Ellos me dijeron, Sebastián, nosotros vamos a quedarnos acá mientras tú seguís buscando arriendo. Eso ya fue, señor. ¿Cuánto tiempo atrás? ¿Ya fue? ¿Hace ratito ya? Ya hablamos de toda esa prórroga. ¿Quiere ver usted las condiciones en que están don Juan y doña Bárbara? Llego, claro. Mire. ¿Y él la conoce? ¿Y él conoce la pieza de mi hermano? Ahí está. En esas condiciones está viviendo él y su mujer. Porque no pueden recuperar su casa. ¿A usted le parece justo? No. ¿A usted le parecería justo que alguien... Yo también tengo pruebas. Sí, pero esta es la casa de ellos, caballero. ¿Cómo no lo va a entender? No, si yo sé. Entonces, pues, no me puede aceptar. Eso es lo que... No puede tener ese descaro de decirme, sí, pero yo estoy peor. Pero esta es la casa. Si alguien le quitara su casa. ¿Cómo no lo va a entender? Si alguien le quitara su casa. Es que yo no le he quitado nada, nadie. Si no se la devuelve... Él sabe que yo se la voy a devolver. No, no lo sabe. Pero es que no tengo dónde ir. Caballero, es que si el señor está acá es porque no sabe que usted se la devuelve. Se la va a devolver. Cualquier persona criteriosa no tiene ninguna certeza que usted lo vaya a devolver. Porque hace más de un año que no la devuelve. Porque hace seis meses que no pago un peso. Porque aquí está parado diciendo que algún día quizás la devuelvo cuando encuentre arriendo. Porque no hemos escuchado en usted un plazo cierto, real, que parezca serio. Si usted me dice, yo de aquí a 30 días le voy a entregar las llaves, yo no tengo por qué ponerlo en duda. Pero si usted me dice, algún día, si la señora me dice, postula el subsidio y resulta que revisamos los registros y no aparece postulando, es a lo menos, a lo menos predecible que alguien pueda tener dudas respecto a lo que usted está diciendo. Que alguien pueda desesperarse respecto a esa actitud. Porque aquí no estamos hablando de que usted le deba un libro ni un chaleco. Estamos hablando de una casa y de una gente que está, de una familia que está viviendo en una situación muy compleja porque no pueden recuperar su propia casa. Si su situación es compleja porque no tiene dónde vivir, imagínese a eso, súmele, si a esa misma situación que hay usted le agregamos que hay alguien, un tercero, que tiene tomada su casa y no se la quiere entregar. ¿No sería el doble de irritante, de desesperante? Saber que uno, en algún minuto es un esfuerzo, se compró una propiedad y otra persona, otra familia esté viviendo ahí, mientras mi mujer y mis hijos están en malas condiciones porque no puedo recuperar mi propia casa. ¿Cuándo se va? De aquí a dos meses. Me parece. Me parece prudente. Nosotros vamos a estar ahí ese día. Ningún problema. Y vamos a recordarle cuando vaya llegando el plazo de ese día. Para que no se nos vaya a olvidar. No. Y en 60... Y en 60... Lo ha tenido en consideración todo este tiempo. ¿En qué momento tenemos que llevar? Le recuerdo que usted lleva varios plazos. Toda esta vez. No tenemos que pasar a llevar ni te hemos molestado. Caballero, no sea malagrecio. Lleva... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? En 60 días vamos a estar ahí con todo nuestro equipo esperando las llaves de vuelta. No puede ser. En 60 días, señor, nos vemos las caras. Ya está. Con esto cerramos las asesorias. La pieza que nosotros tenemos atrás, donde ellos estaban habitando, está hediondo, tiene muy mal olor. Ellos viven con tres perros adentro. Entonces, tenemos que cuando él me entregue la pieza, yo tengo que saber lavar, limpiar. Tengo que saber limpiar toda la vida.